Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Estaban en la boda, la novia entra, y una niña le dice a su mamá Mamá, si mija, ¿por qué las novias visten de blanco? Ah, porque eso es señal de pureza y es señal de vida y de alegría Ese es un símbolo muy bonito En eso mira, entra al novio y le dice, ¿y por qué el novio entra de negro? ¿Qué le podemos decir a esa niña? Que va de luto Que murió a la soltería El matrimonio Tiene sus ventajas Y tiene también sus puntos críticos Y por eso estamos hoy concluyendo un tema que se llama medicina correctiva Para el matrimonio Porque a veces comenzamos el matrimonio bien Pero en el camino lo echamos a perder ¿Cuántos casados sabemos aquí el día de hoy? A ver las manos levantadas de los casados Muy bien ¿Cuántos solteros hay aquí? Levanten su mano los solteros Muy bien Griten, tal vez así se dan cuenta que necesitan Pero para todos Para los casados y para los solteros Es importante Que nosotros Tomemos en cuenta La medicina correctiva Siempre hay manera de corregir Cuando nos hemos equivocado Pero la medicina muchas veces no es agradable de tomar ¿Cuántos tomaron alguna vez aceite de castor? Feo Feo Hay medicinas que son amargas Hay medicinas que son horribles Pero son necesarias Para nuestro bienestar Lo mismo ocurre Para el bienestar matrimonial Hay que tomarse unas medicinas Que no son fáciles En el primer tema que dimos Hablamos de la importancia del perdón ¿Cuántos saben que perdonar no es fácil? Perdonar no es fácil Es muy humano decir Yo perdono, pero no olvido O aquel marido que llegó con el pastor A decirle Pastor, ¿qué hago? Mi esposa es una mujer Histórica Histérica Querrá decirle No, histórica Porque no olvida Toda la historia de mi vida Cada vez que discutimos Me recuerda Todos los errores De toda la vida Tenemos que aprender A perdonar Es la acción Más importante Que podemos tomar Para restaurar Nuestro matrimonio El perdón Tiene que ser genuino Tiene que ser sincero Tiene que ser de corazón Además Tiene que ser completo Usted puede No puede perdonar Unas cosas Y otras sí No, esto sí te lo perdono Pero esto Jamás te lo voy a perdonar Para mí ya estás muerto El perdón es completo El perdón es genuino Y el perdón es continuo Si usted perdonó A su esposo O a su esposa Ayer Prepáreselo Va a tener que perdonar Hoy otra vez Todos los días Hay motivos Para pedir perdón Y para perdonar A los que nos hacen daño Y a veces Con quien más problemas tenemos Es con nuestra pareja En el segundo Tema Hablamos de El grave error De creer que las cosas Cambiarán Cuando el otro Cambie Cuando el otro Haga algo Pero las cosas Cambiarán Cuando Usted Haga algo Usted no tiene poder Para cambiar A su pareja Pero sí tiene el poder De cambiarse a usted Y cambiándose a usted mismo Lo más probable Es que su pareja También Cambie Es difícil Cambiar A una persona Es casi Imposible Pero es posible Cambiar nosotros Si tiene usted Una pareja Gritona Y usted Grita A la vez Usted no puede controlar Fácilmente Los gritos De su pareja Pero usted Si puede controlar Sus gritos La Biblia dice La blanda respuesta Aplaca La ira Por eso Cuando usted Empieza A bajarle volumen Y empieza A responder Con suavidad Las cosas Pueden Cambiar Esta es La regla de oro Que encontramos En Mateo 7 12 Así que En todo Traten ustedes A los demás Tal Y como Quieren Que ellos Los traten A ustedes De hecho Esto es la ley Y los profetas Él dijo Traten Que denotaba Acción Trate a su pareja Independientemente De como Lo traten A usted Trate A su pareja Como desea Ser tratado Si su pareja No es amable Con usted Y usted Quiere que lo Traten Amablemente Pues tiene Que empezar Usted Tiene que Buscar Amar No ser Amado Tiene que Buscar Perdonar No ser Perdonado Tiene que Buscar Servir No ser Servido Porque Amando Es como Somos Amados Y Perdonando Es como Somos Perdonados Y Sirviendo Es como Somos Servidos Por eso Es importante Recordar Que la Biblia Dice Hay Más Dicha En Dar Que En Recibir Usted Puede Empezar A Sembrar En El Corazón De Los Otros Un Poco De Paciencia Un Poco De Fe Un Poco De Amor Un Poco De Servicio Y Tarde o Temprano Va Empezar A Cosechar Hemos Recomendado Los Libros Escritos Por Los Autores Cristianos Shanti Y Jeff Felham Que Se Llaman Solo Para Hombres Y Solo Para Mujeres Los Hombres Y Las Mujeres Somos Diferentes La Mujer Dice Libro Este Suele Tener Inseguridades Sobre El Amor De Su Esposo Por Eso La Pregunta Cada Rato Me Queres De Veras Todavía Me Amas Así Arrugada Como Estoy Todavía Me Y Que Quiere Decir Y Que Va Hacer Usted Reclamarle No Decirle Si Te Amo Te Quiero Y Te Voy A Querer Toda La Vida Los Hombres Rara Vez Llegan Con Su Mujer A Dile Me Queres Tal No Se Quieren Arriesgar A Que Le Digan La Verdad Pero No Para Ellos Basta Con Que Les Haga La Comida Todos D La Mujer Quiere Que Su Esposo Comprenda Sus Sentimientos Por Eso Debe Escucharla Sin Estar Leyendo La Prensa Libre Al Mismo Tiempo Sin Estar Viendo La Tele Al Mismo Tiempo Sin 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 Estar Viendo Su Celular Al Mismo Tiempo Sin Estar Trabajando En Su Ipad O Computadora Al Mismo Tiempo Escucharla A Ella Recuerde Es Más Fácil Apagar La Tele Ponerla En Mute Por Lo Menos Que Ponerla En Mute A Su Esposa Ella Va A Hablar Y Si No La Escucha Más Va A Oír La Boca También Vimos Que La Mujer Que No Quiera Tener Relaciones Sexuales No Es Que No Lo Quiera Necesita Ser Seducida Y Estar En Paz Con Una Buena Relación Con Su Esposo Además Hay Que Entender Que A Veces Está Enferma A Veces Tiene Alguna Infección A Veces Tiene Algún Problema Hay Que Curarla Luego Por Es Bueno Creer En La Sanidad Divina Imponer Le Manos Contribuir A Que Sea Sanada Pronto El Tercer Tema Que Vimos Es Para Que Las Mujeres Entiendan A Los Hombres Y Según Estos Señores Felham Dicen Que Para La Mayor De Hombres El Amor De Su Mujer Nunca Es Su Su Ficiente Si Ella No Respeta A Su Esposo Respete A Su Esposo Si Su Esposo Es Chaparro Porque Tiene Que Decir Delante De Todos Mira Sapo Vení Para Acá Vos Te Deberías Llamar Saqueo No Le Ponga Apodos A Su Esposo Respete Su Juicio No Empieces Simplemente Por ello A Decirle Delante De Todos La Familia Reunida En Un Cumpleaños Miren Al Enano Mental De Mi Marido Lo Que Piensa Respete Su Criterio Si Usted No Lo Respeta Va A Perder La Autoridad De Su Esposo Y Va A Sufrir La Consecuencia Primera Primera 3 7 Dice De Igual Manera Ustedes Esposos Sean Comprensivos En Su Vida Conyugal Tratando Cada Una Su Esposa Con Respeto Ya Que Como Mujeres Más Delicada Y Ambos Son Herederos Pero Termina El Capítulo 5 Diciendo Mujeres Respeten A Sus Esposos Así Que Recuerda También Que Para Los Hombres Las Relaciones Sexuales Lo Cambian Todo El Pobre Llega Triste Porque No Vendió Nada En El Día Lleva Dos Semanas De Que No Ha Podido Vender Para Él Las Relaciones Sexuales Lo Cambian Todo El Éxito Está Cuando Vea Su Esposa Y Puede Regocijarse Con Ella En El Ámbito Sexual Es Pero Para Eso También Es Importante Señora Que Usted Cuide Su Cuerpo Porque Es Una Forma De Decirle A Su Esposo Te Amo Su Esposo No Espera Que Usted Sea Una Cindy Crawford Pero Si Espera Que Usted Este Bañadita No Que Se Ponga Una De Esas Batas Matapas iones Que Al Principio Era Marca Y La Sal Pero Ahora Es Chirajal Usted Debe De Cuidarse Tener Un Poquito De De Higiene Mire El El Agua Y El Jabón Hacen Milagros ¿Verdad? Así Que Cuídense Por Último Vimos Que Hay algo Que Se A Todo Esposo Y Es Que Debe Ser Un Líder Que Ama Y Se Sacrifica Por Su Esposo Hasta La Muerte Por Eso La Mujer Debe Dar Liderazgo A Su Esposo Dele El Liderazgo A Su Esposo Usted Puede Hacerlo Líder Recuerde Que Usted Es La Completadora De Su Esposo Lo Que A Le Falta A Usted Le Sobra Entonces Complete A Su Esposo Usted No Es Competidora De Su Esposo Usted Es Completadora De Su Esposo Y Juntos Pues Hace La Diferencia La Biblia Dice Uno Hará Correr A Mil Dos Harán Correr A Diez Mil Así Que Si Su Esposo Está Un Poco Vacilante Inseguro Dele Usted El Apoyo Para Que El Pueda Ser El Líder De Su Hogar La Biblia Dice En Efesios 5 21 Sométanse Unos A Otro Por Reverencia Cristo Esposas Sométanse A Es Cabeza De Su Esposa Así Como Cristo Es Cabeza Y Salvador De La Iglesia La Cual Es Su Cuerpo Así Como La Iglesia Se Somete A Cristo También Las Esposas Deben Someterse Sus Esposos En Todo Pero Pastores Que Yo Gano Más Que Él Sométase Pero Pastores Que Yo Estoy Más Preparado Intelectualmente Que Él Sométase El Mismo Argumento Podemos Usar Cuando Vamos Al Trabajo Y Vemos A Nuestro Jefe Y Decir Si Yo Tengo Maestría Mi Jefe Ni Grado De La Universidad Pero El Jefe Tenga O No Tenga La Razón Que Sigue Siendo El Jefe Y Usted Tiene Que Respetar A Su Jefe Su Jefe Y Hacer Las Cosas Como Le Ordenan Igual Es En El O Que Este Hombre Sea Su Cabeza Respeta Alienta Y Ayúdeno Hoy Queremos Hablar De Algo Importante Mateo 19 6 Dice Así Que Ya No Son Dos Sino Uno Solo Por Tanto Lo Que Dios Ha Unido Que No Lo Separe El Hombre La Voluntad Perfecta De Dios Para El Matrimonio Es Que Una Vez Casados Siempre Casados Jesús Dijo Lo Que Dios Juntó Que No Lo Separe El Hombre Dios Bendice La Unión Del Matrimonio Y No Desea Que Ningún Matrimonio Se Separe Por Causa Del Hombre En Génesis Encontramos La Figura Que Cuando Nos Casamos Tanto El Hombre Como La Mujer Se Funden En Un Solo Ser Es 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 Importante Entender Que Nos Otros Cuando Nos Casamos Nos Convertimos No Más Dos Sino Una Sola Carne Y La Voluntad Del Señor Es Que Permanezcamos Así Inseparables No Se Trata Del Milagro De Fundir Una Media Naranja Con Otra Media Naranja No El Milagro Es Tomar Dos Naranjas Y Convertirlas En Una Sola Y Eso Ocurre Cuando Nos Casamos En Dios En El Plan De Dios Es Como Cuando Yo Agarro Una Naranja Y Me La Como Y Luego Agarro Otra Naranja Y Me La Como Como Voy a Saber Después Cual Es Una Y La Otra En El Estomago Las Dos Naranjas Se Vuelven Una Sola Y Al Rato Esas Dos Naranjas Se Vuelven El Pastor De La Frater Son Asimiladas Usted Y Su Esposo Son Una Sola Carne Y En Cristo Son Parte Del Cuerpo De Cristo Por Eso Es Tan Importante Entenderlo La Figura De Cristo Y La Iglesia Es La Figura Del Esposo Y La Esposa Y La Voluntad De Dios Es Que Seamos Un Solo Ser Si Existe Algo Que Dios Mismo Reconoce Como Lo Único Que Puede Separar El Matrimonio Es La Muerte Cuando Se Muere Ella O Se Muere Él Entonces Usted Queda Libre Y Disponible Para Comenzar De Nuevo Y Puede Empezar Otro Matrimonio Cero Kilómetros Pero Si Usted Tiene Ganas De Eso Espera Que Se Muere El Otro Y No Se Vale Darle Una Ayudadita No Empiece Usted Señora A Servirle Un Poquito De Arsénico En La Comida Todos Los Días Pero Eso Si Cuando Usted Se Muere Se Acabó Contaron La Historia De Una Pareja De Creyentes Muy Amorosos Muy Serviciales En Iglesia Y Se Murió El Esposo A Los Pocos Meses La Esposa Se Murió También Entonces La Esposa Se Fue Al Cielo Y Allá En El Cielo Empezó Buscar Entre Toda La Gente A Su Marido De Repente Lo Vio Por Allá Conversando Con Otros Santos En El Cielo Y Sale Corriendo Y Mi Amor Mi Cielo Aquí Te Voy A En Contrar Y Le Dice Si Mija Pero Recordá Que El Pacto Y El Compromiso Fue Hasta Ya No Hay Más Si Que Tranquilo Hermano Ya Cuando Se Muera No Va A Tener Lo Del Gasto Ya No Va A Tener Que Soportar Tantas Cosas O Trabajar Duramente O Tratar Con Los Acredores Y Con Los Proveedores Y Con Las Deudas Tenga Paciencia Ya Descansará En Paz Pero Mientras Eso Lle Tiene Que Hacerle Fijo Al Compromiso Cuando Solemos Decirle En Los Votos Promete Amar A Su Pareja En Salud O En En Pobreza O En Riqueza Para Bien O Para Mal Hasta Que La Muerte Lo Separe Invariablemente Todos Dicen Si Y Cuando Dicen Si Ahí Quedó El Compromiso Hecho No Delante De Notario Sino Delante De Dios Y Por Eso Tenemos Una Responsabilidad Por Eso Hablo Del Matrimonio Digo Que El Matrimonio Es El Compromiso Total De La Persona Total Para La Vida Total Y Algún Día Cuando Estén Ustedes En Sus Mecedoras Meciendo Cada Una De Sus Arrugas Pues Se Van A Alegrar De Haber Permanecido Juntos Hasta Que Mientras Vivimos Romanos 7 1 Dice Hermanos Les hablo Como a quienes Conocen La Ley Acaso No Saben Que Uno Está Sujeto A La Ley Solamente En Vida Por Ejemplo La Casada Está Ligada Por Ley A Su Esposo Solo Mientras Este Vive Pero Si Su Esposo Muere Ella Queda Libre De La Ley Que La Unía A Su Esposo Por Eso Si Se Casa Con Otro Hombre Mientras Su Esposo Vive Se Le Considera Adultera Pero Si Muere Su Esposo Ella Queda Libre De Esa Ley Y No Esa Adultera Aunque Se Case Con Otro Hombre Asimismo Hermanos Míos Ustedes Murieron A La Ley Mediante El Cuerpo Crucificado De Cristo A Fin De Pertenecer Al Que Fue Levantado De De Los Muertos De Este Modo Daremos Fruto Para Dios Dios Quiere Que Usted Disfrute De Su Matrimonio Hasta El Día De Su Muerte Dígale A Su Vecino Disfrute Su Matrimonio Disfrute Góselo Mientras Pueda Dios No Creó El Matrimonio Para Hacernos Su Su Usted Piensa Que Dios Cuando Vio Adán En El Jardín Del Edén Que Estaba Contento Que Estaba Lleno De Tantas Novedades Poniéndole Nombre A Todos Los Animales Feliz Porque No Habían Elecciones En El Jardín Del Edén No Habían Maras No Habían Enfermedades No Había Peligro De Otra Recesión Porque Grecia Estaba A Punto De No Poder Pagar Sus Deudas Irlanda Mal España Peor La Situación Complicada Estados Unidos Trabado En Su Economía Adán Estaba En Una Situación Ideal Sin Embarco Dios No Dijo Voy a Crearle A Este Una Mujer Que Lo Fastidie Que Lo Maltrate Que Se Gaste Su Plata Que Lo Deje En La Calle No El Plan De Dios No Era Hacer Sufrir Adán El Plan De Dios Era Darle Una Ayuda Adecuada Además El Vacío Existencial Que Había En El Corazón De Adán Era Importante Aunque Estaba Con Dios Dice Que Dios Dijo No Es Bueno Que El Hombre Este Solo Le Haré Ayuda Adecuada Y De Esa Manera Creó A La Mujer La Creó No Para Que Fuera Su Sirvienta Ni Su Esclava Ni Su Instrumento Sexual Para Que Fuera Su Compañera Lo Que El Creó Fue Una Compañera Para Adán Y Que Pasó Cuando Pecaron En El Jardín Del Ed Y Los Expulsaron Y Se Acabó La Vida Alegre La Vida Bendecida La Vida En Comunión Con Dios Pues Adán Y Eva No Se Divorciaron Siguieron Juntos Tuvieron Que Vivir Juntos Aún En Los Momentos Más Haciagos Y Difíciles De La Vida Porque A Todos Nos Toca Momentos Difíciles Los Que Estamos Casados Aquí Todos Hemos Pasado Por Momentos Difíciles En La Vida Si O No Momentos De Escasez Momentos De Enfermedad A veces Momentos De Infidelidad A veces Momentos De Traición A veces Momentos De Pobreza Y A veces Momentos De Riqueza Y Éxito Que Se Vuelven Críticos En Los Hogares Cuando Usted Alcanza La Cúspide Del Éxito Está En Mayor Riesgo Que Cuando Está En El Valle De La Adversidad Porque En Medio De La Prosperidad Es Más Difícil Cumplir Con Nuestras Responsabilidades Pero Génesis Nos Enseña Que Dios Quiso Darle Al Hombre El Beneficio De Una Buena Compañera Y En Proverbio 18 22 Dice Quien Quien Haya Esposa Haya La Felicidad Muestra De Su Favor Le Ha Dado El Señor Esto Será Cierto O Será Mentira Si Dios Lo Dice Así Es Cuando Usted Encuentra Una Esposa Encuentra La Felicidad Y Encuentra El Favor De Dios Cuando Usted Ya Nadie Lo Quiere Cuando Usted Nadie Lo Recibe Siempre Va Encontrar En Su Esposa Amor Va Encontrar Aceptación Comprensión Cuando Mi Esposa Se Casó Conmigo No Se Casó Porque Era El Pastor De La Fraternidad Cristiana Ni Iglesia Tenía Yo En Ese Momento Estaba Más Gafo Que Usted Ahora Ni Petate Donde Caer Muerto Se Casó Conmigo Porque Porque Me Amó A mí Como Persona No Por La Casa Que Tenía Ni Por El Carro Que Tenía Ni Por El Prestigio Ni Por La Posición Ni Por Los Ni Las Posesiones No Por Eso Es Importante Entender Que Cuando Hacemos Compromiso Con Nuestra Pareja Es Para Siempre Y Que Bueno Cuando Empezamos Juntos En La Llanura Y Juntos Subimos Gozar De Nuestro Matrimonio Miren Lo Que Dijo Salomón Eclesiastes 9 9 Dijo Goza De La Vida Con La Mujer Amada Cada Día De La Fugaz Existencia Que Dios Te Ha Dado En Este Mundo Cada Uno De Tus Absurdos Días Esto Es Lo Que Te Ha Tocado De Todos Tus Afanes En Este Mundo Imagínense Que Escuela Cuando Tiene Unos Tres Años De Edad Tiene 40 Y Todavía Está Yendo A La Facultad Porque Quiere Sacar Una Maestría Quiere Terminar Esos Son Afanes Usted Empezó A Trabajar A Lo Mejor A Los 12 15 18 A Y Tiene Hoy 50 Y No Ha De Trabajar Trabaja Y Trabaja Y Trabaja Y Trabaja Y Trabaja Y Trabaja Y Que Le Queda De Todo Eso Dice Salomón Gozar Con La Mujer Amada Si Ustedes De Aquellos Que No Come Donas Por No Tirar El Hoy La Está Echando A Perder Si No Come Bananos Por No Perder Las Cáscaras Se Está Echando A Perder Goce De La Vida Con La Mujer Amada Miren No No se Necesita Mucho Pero Se Goza Mejor Acompañada La Vida Que Solitaria La Vida Esta Semana Me Volvió A Pasar Algo Que Ya Me Pasó Antes Estaba Comiendo Cuando En eso Sentí Como Una Como Piedrita En la En la Boca Y Dije Se Me Quebró Un Tiente Cabal Me Saco La Piedrita Cierto Era Una Esquina De Una Muela De Aquí Atrás Entonces La Guardé Y Se Cita Con El Dentista Mi Esposa Me Acompañó Fuimos Al Y Él Me Dijo Ah Si Usted Me Dijo Aquí Una Esquinita Se Le Quebró Pero Pero No Se Preocupe Ahorita Lo Arreglamos Un Relleno Y Uno Ahí Bien Platicador El Dentista Con Uno Pero Uno Con La Boca Abierta Que Puede Decir Ahí Está Que Ya Se Yo Yo Si Tiene Tiempo Se La Cambio Pues De Una vez Le Dije Antes Que Me Salga En Otro Caldo Por Ahí Me Quita La Corona Me Empieza Mira Aquí Se Le Por Supuesto Que Le Duele A Uno Nada Más Que Seguir Abriendo La Boca Y Seguir Soportando La Limpieza Bueno Entre Eso Y Otra Cosa Ya Era Mediodía Y Le Digo A Mi Esposa Mira Estamos Cerca Aquí De Aquel Famoso Restaurante Español Que Te Parece Si Nos Vamos A Comer Una Paella Entre Los Dos Le Porque Ahora Que Una Tiene Plata No Puede Comer Mucho Tiene Que Reducir Las Porciones Antes Nos Comíamos Cuando Éramos Novios De Ahí De Diecisiete Dieciocho Años Nos Comíamos Una Hamburguesa Entre Los Dos Pero Porque Yo No Tenía Ni Para La Camioneta Entonces Ahí Media Hamburguesa Para Cada Uno Ahora Que Me Todos Fuimos Pedimos La Paella Aprovecha Que Con La Tarjeta Libre Y Promoción De Doble Porción De Mariscos Cuatro Camarones Colgando Ahí Del Volcán De Arroz Una Bomba De Grasa Pero Que Rica Esa Pero Vaya Que La Convencí Que Nos Comiéramos La Mitá Cada No Servimos La Mitá Y Ella No Quiso Camarones Tuve Que Comerme Los Cuatro Pero Estábamos Disfrutando Juntos La Vida Con Una Paella Entre Los Dos Quedamos Tan Cómodos Del Estómago Que Nos Cupo Un Flan Y Un Tecito Y Un Cafecito Para Ella Total Miren Si Hubiera Estado Solo Hubiera Tenido Que Decir Mi Mismo Quieres Comerte Una Paella Yo Diría Si Me La Quiero Comer Entonces Me Hira Hira Al Restaurante Y Me Hira Atorado La Paella Solo Hasta Habera Salido Embotado Incómodo No Es Lo Mismo Que Comérsela Con Una Persona Que Usted Ama Por Eso Es Tan Importante Que Nosotros Gocemos La Vida Porque Muchos Sufrimos La Vida No Por Estar Casados Sino Porque Se Nos Va Solo En Hacer Comida En El Restaurante Un Día Otro Día Y Otro Día Y 50 Años En El Restaurante Cocinando Y Cocinando De sol A sol Y Cuando Podemos Disfrutar De La Vida O O En En El Al Al Vendiendo Y Vendiendo Y Vendiendo O Detrás De La Caja Cobrando Y De Que Nos Sirve Juntar Millones Y Millones Para Que Después Los Perdamos En Una Mala Operación Por Eso Disfrute La Vida Con Su Pareja Cósela Si Puede Pasear Pasee Si Puede Salir Salga Si Puede Vestir Vista Si Puede Comer Coma Disfrute De Lo Que Dios Le Da Porque Para Eso Nos Da Las Cosas Para Que Las Disfrutemos Y Las Compartamos Así Que Si Usted Quiere Disfrutarlas Disfrutelas Y Si Quiere Compartirlas Yo Me Ofrezco Para Estar Con Usted Pero Todos Debemos Disfrutar De La Vida Gozarla No Que Hay Quienes Gastan El Tiempo Solo En Acumular Además Le Recuerdo Usted Va a Estar Vivo Toda La Vida Mire A Su Vecino Mire Lo Bien Porque La Semana Entrante Puede Ser Que Se Murió Aquel Ay Pero Si Tan Chulo Que Estaba Ahí A La Par Mía Gozó Toda La Prédica Del Pastor Feliz Estábamos Contentos Y Que Se Murió Se Murió Cuantos Conocen Alguien Que Se Murió Verdad Que Si Se Mueren Se Mueren Los Hijos Se Mueren Los Hermanos Se Mueren Las Abuelas Se Mueren Los Primos Todos Se Mueren Usted También Se Va A Morir Si Tiene Dudas Llame A su Notario Yo Se Lo Firmo Le Aseguro Que Se Va A Morir El Salmo 90 10 Dice Algunos Llegamos Hasta Los 70 Años Quizás Alcancemos Hasta Los 80 Si Las Fuerzas Nos Acompañan Yo Cuando Leí Este Salmo Yo Era Jovencito Dice Alá Quién Va Llegar A los 70 Y Yo Ya Voy Llegando Ya Cumplí 61 Si Yo Fuera A Vivir 70 Me Van Quedando 9 Menos De 9 8 Y Pico Así Que Mejor Tengo Que Disfrutar De La Vida Porque Saber Cuanta Vida Me Queda Yo Le Puedo Asegurar A Usted Yo he ido A muchos Funerales De Jovencitos De 14 De Niños De Un Año De Niños De Tres Meses Y También He ido A otros De 90 Años No Veintipico Años Pero Aunque La Vida Sea De 90 Años O Como Fue La De Moisés De 120 Años La Vida Se Va Cuando Usted Siente Se Acaba Por Eso Viva Hoy Como Que Fuera El Último Día De Su Vida De Le Un Beso A La Shulka Su Mujer De Le Un Abrazo A Ese Viejo Pelón Y Gordo Que Su Marido Ame A Su Ser Querido Porque He Estado En Funerales En Donde La Gente Está Llorando Y Dice Ay Dios Viene Gente A Ves Del Extranjero A Enterrar A Su Papá No Lo Han Visto En Veinticinco Años Se Gastan Un Platal Para Venirlo A Enterrar Mejor Se Hubieran Gastado El Platal Para Venirlo A Visitar Me Están Viendo Con Ojos Cuadrados Pero Es En Vida Hermano En Vida Si Quieres Hacer Feliz A Alguien Hazlo Ahora En Vida Usted No Espera Morirse Para Dejar En El Testamento Le Heredo A El Pastor De La Iglesia Mi Carro Le Heredo A La Iglesia Mi Finca Empiece Ya Comparta Por Esmos Con Gozo Disfrute La Vida Porque Cuando Sienta Se Va A Terminar Goce La Vida Con Su Mujer Moisés Dice En Ese Salmo Versículo 12 En Salmo 90 12 Enseñanos A Contar Bien Nuestros Días Para Que Nuestro Corazón Adquiera Sabiduría Que Es La Sabiduría El Profesor Bruce Walk Especialista En El Antiguo Testamento Y En Hebreo Bíblico Dice Que Sabiduría Es El Conocimiento Práctico De Las Leyes De La Vida Basado En La Experiencia El Legado De Los Padres A Los Hijos Y La Habilidad Para Navegar Por La Vida Todos Gastamos Décadas En Adquirir Conocimiento De Matemática De Geografía De Estudios Sociales De Ciencias De La Comunicación De Ingeniería De Muchas Cosas Y usted Llega viejo Con un montón De Diplomas Y De Títulos Y Algo Sabe Pero No Es Lo Mismo Tener Conocimiento Académico Que Tener Sabiduría Para Navegar Por La Vida La Sabiduría Es Como Aplicar El Conocimiento A La Vida Diaria A La Vida Práctica Como Se Explica Usted Estaba Yo Un Domingo Por La Tarde Ya Cansado Hace Muchos Años Después Del Fin De Semana Intenso Cuando Recibo Una Llamada ¿Quién Era el Que Me Llamaba Un Famoso Psiquiatra De Guatemala Y Nos Juntamos Aquí En Ciudad San Cristóbal En Una De Las Áreas Verdes Allí Nos Juntamos Y En Mi Carro Platicamos Como Dos Horas Y El Famoso Psiquiatra Que Recibe Todos Los Días Mucha Gente Para Darles De Su Conocimiento Me Dice Pastor No Sé Qué Hacer Con Mi Mujer No Sé Qué Hacer Con Mis Hijos Yo No Soy Psiquiatra Porque Es Que Lo Pude Aconsejar Porque Una Cosa Es Tener Conocimiento Y Otra Cosa Es Tener Sabiduría De Dios Él Nos Da La Palabra De Sabiduría Para Aconsejar Me He Sentado Con Especialistas En Finanzas Economistas Funcionarios De Hasta Aquí De Deudas En Lo Personal Han Manejado Presupuestos Grandes Y Finanzas Grandes En Instituciones Grandes Pero Ellos En Su Propia Administración Son Un Desastre Porque 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 No Tienen La Sabiduría Que Viene De Dios Cuanto Se Alegran De Tener Esa Sabiduría Que Viene De Dios Esa Es La Que Nos Hace Vivir Inteligentemente Esa Es La Que Nos Enseña A Gastar Menos De Lo Que Ganamos A Comprar Por Necesidad No Por Vanidad Es La Que Nos Enseña A Criar Bien A Nuestros Hijos Para Que Sean Hombres Y Mujeres De Bien Proverbios 1 7 Dice El Temor Del Señor Es El Principio Del Conocimiento Los Necios Desprecian La Sabiduría Y La Disciplina Que Importante Es La Sabiduría Poder Resolver Los Problemas Cotidianos Que Tiene Un Niño Que Tiene Un Hijo Que Tiene Un Hombre Que Tiene Una Mujer Sin Necesidad De Tener A veces Tanto Conocimiento Me Impresiona Lo Que Dice El Salmo 119 Versículo 9 Este Es Un Salmo El Salmo Más Grande De La Biblia Dice Salmo 119 9 Como Puede El Joven Llevar Una Vida Integra Viviendo Conforme A Tu Palabra Yo te Busco Con Todo el Corazón No Dejes Que Me Desvíe De Tus Mandamientos En Mi Corazón Atesoro Tus Dichos Para No Pecar Contra Ti El Consejo Para Que Usted Adquiera Sabiduría Para Todas Las Relaciones Que Tiene Que Hacer En La Vida Para Todas Las Cuestiones Diarias De La Vida Está En La Palabra De Dios Hay Que Leer La Biblia Para Ser Sabios Hay Que Creerla Para Ser Salvos Hay Que Practicarla Para Ser Santos Y Hay Que Predicarla Para Ser Testigo Del Cristo Resucitado Aquí Está La Sabiduría Si Usted Sacó Maestrías Y Maestrías Y No Es Máster En La Palabra De Dios Le Falta Sabiduría Le Falta Sabiduría Ningún Presidente Está Completo En Su Formación Si No Conoce La Palabra De Dios Ningún Banquero Está Completo En Su Formación Si No Lee La Biblia Ningún Ejecutivo Está Bien Posicionado En Su Trabajo Y En Su Carrera Si No Conoce Y Lee La Palabra De Dios Quiere Restaurar Su Relación Matrimonial Lea Y Practique La Biblia Todos Los Días De Su Vida Dios Nos Ha Dejado Las Respuestas A Todos Los Problemas De Las Relaciones Personales En Su Palabra Los Diez Mandamientos Fueron Hechos Para Que Tengamos Buena Relación Con Dios Y Buena Relación Con Los Hombres Los Primeros Cuatro Tienen Que Ver Entre Dios Y Los Hombres Pero Los Otros Seis Tienen Que Ver Con Los Hombres Y Los Hombres No Debe Pasar Un Solo Día Sin Que Usted Lea Y Practique Por Lo Menos Un Capítulo De La Biblia El Libro De Los Proverbios Coincidentemente Tiene Treinta Y Capítulos Lea Uno Cada Día Del Mes Y Vuelva A Empezar A Leer Los El Siguiente Mes Y Ahí Va A Encontrar Consejos Prácticos Reales Para La Vida Diaria Para La Familia Para El Comercio Para Las Finanzas Para La Crianza De Los Hijos Para La Conducta Con El Vecino Etc Y Sobre Todo Pongamos En Práctica Lo Que Dice Jesús En Mateo 7 12 Así Que En Todo Traten Ustedes A Los Demás Tal Y Como Quieren Que Ellos Los Traten A Ustedes De Hecho Esto Es La Ley Y Los Profetas Le Animo A Adquirir Los Tres Temas Anteriores Y Oírlo Juntamente Con Este Ya En CD O DVD Y Frater Librería O Vean Gratis Entrando A La Página De La Frater Que Es www.frater.org Y Dando Click En Recursos Ahí Puede Ver Usted Todas Las Prédicas Gratis Pero Prepárese Para Hacerle Frente A La Vida El Cristiano Que Practica La Regla De Oro No Espera Que Lo Visiten El Visita No Espera Que Lo Llamen El Llama No Espera Que Le Pidan Perdón El Perdona No Espera Que Le Muestren Amor El Ama No Espera Que Lo Atiendan El Atiende No Espera Que Lo Apoyen El Apoya El Cristiano No Se Dice Yo Merezco El Dice Ellos Merecen Porque Aún Jesucristo No Vino Para Ser Servido Sino Para Servir Para Dar Su Vida Por Los Demás Que Ejemplo Más Bello El De Jesucristo Usted Puede Lograr La Prosperidad En Todas Las Áreas De Su Vida Personal Familiar Laboral Y En Las Relaciones Con Otros Solamente Hay Una Condición Conocer Creer Y Obedecer Con Disciplina Los Principios Que Gobiernan La Abundancia Sobre La Tierra Del Pastor De Fraternidad Cristiana De Guatemala Editorial Mundo Hispano Presenta Fórmulas Bíblicas Para Prosperar Un Excelente Recurso Para Pastores Líderes Y Creyentes En General Con Consejos Prácticos Y Útiles Para Cursos De Estudios Sobre Mayordomía Y Finanzas En Su Congregación Adquiéralo Hoy Mismo Y Empiece A Experimentar En Su Propia Vida Como Dios Hace Lo Que Dice Que Hará Con Quienes Lo Obedecen Más Más Información Al 22 43 22 43 O En Frater .org Y Editorial Mundo Hispano .org Ahora También Puedes Enviar Tus Diezmos Ofrendas Y Promesas De Fe En Frater .org Dando Click En Donaciones Tu Apoyo Nos Servirá Para Seguir Proclamando A Jesús Para Transformar La Nación Esperamos Que Logre Poner En Práctica Este Mensaje De Edificación Y Bendición 502 22 43 22 43 O Escríbanos A Nuestro Correo Electrónico Info Arroba Frater .org O Visítenos En Nuestra Página De Internet www.frater .org Ciudad De Guatemala . Gracias.